Votos sí, 172. Votos no, 171. Abstenciones, 7. En consecuencia, queda convalidado... El Gobierno ha salvado por los pelos por un voto dos de los decretos que el Congreso debía convalidar, el de las medidas anticrisis y el llamado Omnibus. El tercero, el que reformaba el subsidio de desempleo, ha decaído por el voto en contra de Podemos. Pues ha sido un pleno insólito en el que se han producido hasta tres empates en las votaciones que han tenido que repetirse. Junts finalmente se ha abstenido y ha salido adelante dos de los decretos. Según los de Puigdemont, ha sido a cambio de varios compromisos del Gobierno. Macarena, hola de nuevo. Lo que cuenta Junts es que han conseguido derogar el artículo en uno de los decretos que a su juicio ponía en peligro la amnistía. Y también que tienen el compromiso del Gobierno para facilitar la vuelta a Cataluña de las empresas que se fueron durante el procés. El Gobierno llegaba a este pleno, primera prueba de fuego de la legislatura, con el no de Junts a sus tres decretos. Después de una mañana de infarto con negociaciones a varias bandas, en el último minuto el partido de Puigdemont comunicaba que había acuerdo y que cambiaba su voto. Eso ha facilitado que salieran adelante dos de los tres decretos. El que ha caído, el que lleva, la firma de Yolanda Díaz, no ha quedado convalidado por el voto en contra de los cinco diputados de Podemos. Sánchez acaba de terminar ahora el pleno y a su salida ha dicho que hoy es un gran día, que está contento y ha cargado contra el PP por su voto en contra. Estamos satisfechos desde el Gobierno de España, hemos tenido que trabajar duro, como se pueden ustedes imaginar, pero creo que bien está lo que bien acaba y ha acabado con la revalorización de las pensiones, con la bonificación del transporte público, con la rebaja del IVA de los alimentos, también de la electricidad, del gas, con políticas que en definitiva benefician a la mayoría social de este país. Sánchez salva dos de los tres decretos, el llamado ómnibus y las medidas anticrisis. Inextremis lo ha conseguido de la mano de Junts que se ha ausentado en una votación y en la otra se ha abstenido. S'han de respectar las competencias que tenemos y han d'arribar los recursos que nos perdocan. Y hoy en una negociación inextremis hemos tancado un acuerdo. Ese acuerdo, según los de Puigdemont, incluye suprimir un artículo de la ley de enjuiciamiento civil que dicen afecta a la amnistía, también traspasar a la Generalitat las competencias sobre inmigración o reducir a cero el IVA del aceite. En el PSOE no perdían la esperanza y confiaban en la negociación. Hasta el último minuto, hasta que se aprieta el botón, siempre hay una oportunidad para los ciudadanos. La única iniciativa que ha decaído ha sido la de Yolanda Díaz, que reforma el subsidio por desempleo. Podemos, que asegura que ese decreto recorta derechos, se ha sumado a PP, Vox y UPN para tumbarlo. Queríamos votar a favor, pero como no se ha retirado el recorte, no ha sido posible. Hoy no hacen daño a ninguna vicepresidenta ni tampoco a ningún gobierno. Hoy hacen daños a los parados de las paradas de este país. Los populares tenían claro su no a las medidas, pero no esperaban el resultado. Feijo acusa al gobierno de humillar a los españoles. Ha hecho el ridículo, mercadeando con los derechos de todos los españoles. Si tres decretos han supuesto un jaque al gobierno, aterra a pensar cómo será cada semana de esta legislatura. Ahora, con los dos decretos ya aprobados, las medidas anticrisis y los 10.000 millones de euros de los fondos europeos siguen su curso. Que el debate y las votaciones iban a ser de infarto, se sabía. Que se iba a celebrar en el Senado porque el Congreso está en obras, también. Incluso que los 350 diputados tendrían que votar telemáticamente, porque el Senado solo dispone de voto presencial para sus 266 senadores. Lo que nadie venía a venir era el cambio de posición de Junts. Al mediodía insistían en el no. Assumeixin que no tienen una majoría, pactin amb Junts y tendrán los votos de Junts. La sorpresa llegaba por la tarde y el primer decreto, el Omnibus, salía adelante. Queda convalidado el Real Decreto Ley. Aplausos e incluso alguna mirada cómplice en las bancadas del gobierno. El palo llegaba después. La presidenta Armengol anunciaba que el segundo decreto... Queda derogado el Real Decreto Ley. Lo ha tumbado Podemos. Era el de Yolanda Díaz, una reforma del subsidio del desempleo. Pero el sobresalto estaba por llegar con el recuento de votos del tercer decreto, el de las medidas anticrisis. Votos sí, 171. Votos no, 171. Empate, desconcierto general, alguna risa. El diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, no llegó a validar su voto. La votación debía repetirse para desempatar. Partido Popular y Vox piden que se haga por llamamiento, pero Armengol permite que lo hagan telemáticamente los que ya lo habían solicitado. Al repetirse, entonces sí, sale adelante. Con el voto incluido de Pisarello.